Buenas noches, en este video yo les hablaré sobre los diferentes roles que tiene la psicología, el psicopedagogo y la psiquiatría. Entonces, empezamos. La psicología es una persona, es un profesional que ya sabe sobre los diferentes problemas que tiene cada una de las personas totalmente ya estudiada. Las personas que se acercan a ella son las que están deprimidas, enojadas o angustiadas, preocupadas sobre algún problema. Lo que el psicólogo hace es tratar de ver y resolver el problema que tiene cada una de las personas y tratar de resolver lo que a diario van pasando en su vida cotidiana. En cambio, el psicólogo es aquel que se relaciona con el aprendizaje del estudiante. Es decir, él mira para que el estudiante tenga un buen aprendizaje. Digamos que un estudiante tuvo, o sea, digamos que era un buen estudiante y empieza a portarse mal o ya no realiza las actividades que lo hacía con tantas ganas. Entonces, eso va viendo entre todos los estudiantes, va estudiando, va más que todo se va ganando la confianza de cada uno de los estudiantes. Para así ver el problema que hay y tratar de resolverlo para que un aprendizaje sea de la mejor manera. Que el estudiante no se sienta afligido, entre otros deprimido y así. Lo que un psicopedagogo es ver el bienestar del aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Ganarse su confianza, más que todo ser su amigo. El psiquiátrico. Esto ayuda mucho a la salud mental ya que hay algunos, no por todos, hay algunos estudiantes que son alcohólicos. Muchas de las veces se han perdido en el trazo del camino. Han pasado por las drogas. Y eso, y muchas de las veces no se sabe lo que le afecta y él trata de llegar, de llegar a él para ver cómo, cómo se siente. Tratar de mejorar su salud. Para que vuelva a tener, o sea, la misma mentalidad que tenía antes. Algunas de esas, el psicólogo, o sea, ayuda a la salud mental, conversa, ven el problema y tratan de resolver. Esto es muy a menudo que se ve en la vida cotidiana. Ya que muchos, este, o sea, pasan por ese, por ese paso, van pasando por ese paso. Incluso algunos de los estudiantes han pasado por deprimir, sí. Perdón. Deprimir. Y bueno, con esto ya termino lo que yo expongo sobre mis ideas. Espero que les guste y muchas gracias. Gracias.